Tengo el estilo agarreado, no quiero perder lo que tengo en la mano Yo tiro sin apuntar, ya siento porque yo sin ganas le gano Y invertí paz y tiempo en el working Pa' no volver a beber tu veneno No tengo ganas de verte de nuevo Ya no me sirve comprar con tu juego Vivo la peli, to' tan feliz, salí de ti, ahora estoy ready Estoy buscando lo que perdí, una nota que está heavy Tú, tu falta de actitud, el tiempo lo perdí Y escapando de niños como tú Y invertí paz y tiempo en el working Pa' no volver a beber tu veneno Tú, tu falta de actitud, el tiempo lo perdí Y escapando de niños como tú Tú, siempre lo mismo tú Sabiendo que soy yo Que más le manquete tú Nale como yo Nale como yo Nale como tú Nale como yo Nale como tú 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 Gracias.